Oscar de la Jans Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego ¡Ecó! ¡Gracias! 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 Yendo para acá Listo Gracias por ver el video 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 Ando para acá Ando para acá Ando para acá Paul Scott Ando para acá Ando para acá Yo